En el Evangelio de hoy hay una frase fuerte, ¿eh? Jesús dirige una mirada llena de indignación. ¿Por qué? Porque esas personas son las primeras que deberían, ante su pregunta, responder. ¡Claro que sí! Hacer el bien, salvar una vida. Sin embargo, callaron. Me imagino sus caras inmóviles. Hoy, cuando vemos tantas injusticias, no nos indigna. Podemos llegar a ser cristianos maniquí... inertes ante el sufrimiento de los demás. Señor, que tengamos esas entrañas de compasión como vos tenés. Que no nos quedemos quietos y paralizados ante las necesidades de los otros. Que salgamos al encuentro, que abracemos, que integremos, que hagamos parte, comunión. Culmino con una frase de Francisco que dijo ayer, citando al padre Hurtado. Está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. Que la pregunta del Señor no nos encuentre callados. ¡Vamos que se puede!